Realmente hay cosas positivas y cosas negativas, lo positivo es que creamos las situaciones de golpes y las convertimos. Y para seguir avanzando en esta llave hay que hacer esos goles, hay que hacer golpes, porque se fue un partido que me tenia eliminado. Me parece que es un sabor agridulce, Chimboletti vino, salio a ganar el partido, no salimos pero tenemos los resultados. Así que eso es lo que uno nos deja contentos, el equipo tuvo personalidad, que seguimos teniendo muchas bajas, que estamos con el límite, el cansancio también. Hace 3 días jugamos, recorrimos 3 minutos, con una cancha con barras, todos teníamos una buena vida. Y los muchachos hicieron un nuevo factor de la competencia.